Bueno, señores, la ciudad de Santiago podría ser declarada, escuchen bien, en estado de emergencia ante la gran cantidad de vertederos improvisados en todas las calles y las avenidas. Tacón NG nos tiene detalles desde allí. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, saludos, muchas gracias por acompañarnos en este resumen de noticias desde la zona norte del país. Y tal como decía mi compañera, la gran cantidad de basura es uno de los grandes males que afecta y azota a nuestra ciudad corazón o la ciudad de Santiago de los Caballeros, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente estará enviando una notificación al alcalde Gilberto Cerulle en las próximas horas para que intervengan las calles de la ciudad ante la contaminación y descuido que impera, según expresa Mario Tejada, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente. La rabalización y la mala imagen que afecta a Santiago preocupa no solamente a la ciudadanía, también a las autoridades de medio ambiente, quienes solicitarán al ministro que le declare en estado de emergencia a nuestra ciudad. De verdad que Santiago está totalmente lleno de basura. Yo le voy a una comunicación al alcalde, notificándole que si eso no se resuelve en esta semana, le pediré al ministro que declare a Santiago en estado de emergencia, que no hay excusa para que Santiago tenga ese abandono. ¿Qué piensa que hay descuido? Mucho. O de la empresa que el síndico contrató, o de la misma administración de la alcaldía, hay mucho descuido, porque es que Santiago está lleno, lleno de basura. El director provincial dijo además que investigará la procedencia de unos desperdicios de animales que han sido lanzados a la ribera del río Yaque del Norte. Cambiando de tema, el director provincial de la defensa civil con asiento en Santiago de los Caballeros reportó que durante el feriado de fin de año se registraron 55 accidentes de tránsito, teniendo un resultado de dos personas fallecidas. En este informe, Francisco Arias reportó nueve casos de intoxicación alcohólica. Las personas fallecidas son Ramón Fernández Marte, de 40 años, y José Heriberto Almonte, de 47 años de edad. De cada día de accidentes que ocurrían, nueve eran motocicletas. Pero de esos nueve, todos estaban en estado de embriaguez. Lo que significa que los campeones en este operativo de la segunda fase fueron los motoristas. por no llevarse de las recomendaciones y del trabajo de prevención que estaba realizando la AME. Destacó que durante este feriado desplegaron 1.200 personas en la provincia de Santiago, las cuales estaban en las principales carreteras y avenidas, con el fin de disminuir el número de accidentes. Pasamos ahora al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, de aquí de Santiago de los Caballeros, donde los casos de pacientes por accidentes de tránsito, intoxicación por ingesta de alimentos y alcohol, se redujo en este feriado de fin de año con relación al asueto de Navidad. Solo un caso por consumo de bebidas alcohólicas en un menor de 17 años, y 18 casos por accidentes de tránsito. Vimos una disminución de los casos que se presentaron con respecto al feriado del 24. El 24 al 25 de diciembre. Nada más tuvimos dos niños con herida de arma blanca, no hubo heridos de arma de fuego, no hubo intoxicaciones alimentarias, un solo paciente con intoxicación alcohólica, y accidentes de tránsito, 18 casos, y cero quemaduras. Con traumas severos, craneales y roturas en las extremidades, llegaron al Hospital Infantil Arturo Grullón, los 18 menores que corresponden a las estadísticas por accidentes de tránsito durante este largo fin de semana de fin de año. Hasta aquí nuestro resumen de noticias desde la zona norte del país. Regresamos con ustedes a nuestros estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la tarde.